Para mí la sensación es muy linda, es algo único que hay que aprovecharlo, hay que tomarlo por lo que es, y bueno, para mí es un honor estar acá, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible. Creo que es un gran plantel, todos los jugadores que están acá tienen muy buen rendimiento individual, técnico y creo que colectivo también, así que tenemos que aprovecharlo. Creo que son rivales lindos para jugar, creo que bueno, Portugal en nuestra zona y los otros dos que también son muy buenos equipos, tenemos que afrontar los partidos como se debe, así que a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. En mi caso soy un agradecido a que el club desde una primera instancia en ningún momento sostuve alguna oposición para que yo vaya. Entonces repito, agradezco al club, a los dirigentes que entendieron que esta era una situación que ameritaba algo único para mí. Creo que tenemos que ir con el objetivo de seguir dejando a la Argentina en los primeros planos. La selección mayor ha demostrado en los últimos tres finales y en los últimos tres torneos mejor, que tiene que estar siempre en los más altos. Y ellos son un claro ejemplo de que la Argentina tiene que figurar siempre en el podio y que siempre es exigida a nivel nacional, más que todo por lo que significa el fútbol y por los jugadores que tenemos. Si bien hay rivales que no los podemos medir por la fortaleza de la selección mayor, porque son distintos los chicos y distintos jugadores, creo que hay que tomar con cautela también. Quizás a veces se analiza de esa manera con rivales accesibles y después es donde terminan viniendo las más grandes sorpresas.